Me traicionaste con mi mejor amigo Ahora es mi peor enemigo Ahora no tengo amor ni tengo amigo Porque amigo es un peso en el bolsillo Ahora no tengo amor ni tengo amigo Porque amigo es un peso en el bolsillo Feliciano, y si el bolsillo no está roto Ya lo sabe mi hermano Ya no soporto toda esta humillación Mi corazón no aguanta un golpe más Me marcho lejos, lejos de tu presencia Para no verte, no verte nunca más No quiero verte ni tijera en pintura Porque tú eres una mujer traicionera Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Me traicionaste con mi mejor amigo Ahora es mi peor enemigo Ahora no tengo amor ni tengo amigo Porque amigo es un peso en el bolsillo Ahora no tengo amor ni tengo amigo Porque amigo es un peso en el bolsillo Feliciano, y si el bolsillo no está roto Ya lo sabe mi hermano Ya no soporto toda esta humillación Mi corazón no aguanta un golpe más Me marcho lejos, lejos de tu presencia Para no verte, no verte nunca más No quiero verte ni tijera en pintura Porque tú eres una mujer traicionera Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Y yo no quiero problemas en mi camino